En este singular lugar, estoy hablando del Parque Centenario, se sienten acá aledaño nuestro del circular de las bicicletas. La velocidad de las bicicletas le imprimen sonoridad a ese desplazamiento y es lo que escuchamos. Estamos acá en un bello lugar, Laguna de Patos, en el Parque Centenario, en la localidad de Apóstoles. Y a tan solo kilómetros de acá, no muchos se encuentran en el establecimiento de la Cachoeira, donde se produce la yerba matemanda. Pero no es todo lo que se produce, se producen saberes y saberes que son de acceso gratuito. ¿Por qué? Porque está el Museo Juan Sichosky, un museo que Archie conoces a través de Calidoscopio y que te invitamos en estas vacaciones a visitarlo. Es gratis, como te decía, te van a atender súper bien, vas a aprender un montón. El marco y el contexto es realmente paradisíaco, total, de película, un escenario de película. Es un lugar más que recomendable. Establecimiento de la Cachoeira, Museo Juan Sichosky. Mirá. Establecimiento de la Cachoeira, Museo Juan Sichosky. 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 La Muestra Turística La Muestra Turística de Calidoscopio Al menos en los lugares que recorremos Y hablando de lugares que recorremos También estamos adentro del Parque del Conocimiento Grabando semana a semana contenidos de alto valor cultural En este caso en particular Parque del Conocimiento en este programa singular Turístico de Calidoscopio Mirá Buenas, mi nombre es Alejandra De Castelli Estoy trabajando en el área de Artes del Fuego Al Parque del Conocimiento Donde tuvimos un taller de morlería Que duró unos ocho encuentros Un mes y medio Se realizó una vez por semana Y los alumnos y las alumnas pudieron ir aprendiendo A formular el yeso para la morlería Tazeles Fueron moldes de uno y dos tazeles en general Bueno, se hicieron algunas matrices Como estas para realizar luego el molde También se formuló barbotina Fórmulas para barbotina Para que los alumnos pudieran hacer en sus casas También los ejercicios Y también, bueno, cada uno se llevó Algunas piezas hechas con moldes Para hacer las experiencias acá mismo en el taller también Bueno, la gente que vino Era bastante variada el grupo de personas que vino Algunos tenían ya comenzado su emprendimiento Con arcillas Otros empezaron desde cero Y bueno, todos se fueron con algún conocimiento De cómo poder, a través de las herramientas aprendidas Hacer un emprendimiento Creo que varias personas se fueron con esa idea del taller De que es posible De que con pocas herramientas se puede realizar un pequeño emprendimiento Bueno, acá tenemos una matriz Por ejemplo, esto fue hecho en torno al farero También se hizo esa demostración La matriz es lo que luego va a ser la base del molde Se le hace un pequeño encofrado Y luego se vierte el rezo Quedando esto que es el molde primario Acá tenemos una taza hecha a través de molde Sin el asa Porque el asa fue agregada a posterior Esto se usa cuando todavía el material está en estado plástico Se puede utilizar la matriz Para aplicar sellos, por ejemplo Y que no se deforme la pieza Luego tenemos algunos moldes De platos Y los platos ya bizcochados Estos son los moldes Se vierte el material líquido De la barbotina dentro del molde Se retira el excedente Y bueno, esto ya es una pieza cocinada De este molde que hicimos durante el taller Estos son todos los moldes que hicimos durante el taller de moldería Del año 2023 En Artes del Fuego Estos senderos de acá, del Parque Centenario Son absolutamente transitados por la gente De hecho, y por las bicicletas Pero no los senderos en particular Sino la pista de ciclismo que tiene Ciclovío, voy a decir ciclovía Es allá en la ciudad de Posadas Pero acá en Apóstoles Tiene una pista de ciclismo Que la gente aprovecha De hecho, están circulando en este momento ¿Y por qué aludo el ciclismo? Porque estuvimos con una campeona Una campeona mundial Estuvimos con Nati Estuvimos en el contexto de Neanderoga Un lugar que realmente nos fascinó Que queda muy cerquita de la ciudad de Posadas Que queda en Cerro Corá Te invitamos a que lo conozcas Te invitamos a que investigues Te invitamos a que vayas a ese lugar A vivenciar esto Naturaleza pura y plena 25 hectáreas de monte nativo Un lugar realmente fascinante Neanderoga acá en Calidoscopio Mirá Neanderoga acá en Calidoscopio ¡Gracias! 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 Entrega a domicilio sin cargo Herramientas de corte para madera y embalaje Fungicidas y adhesivos para madera Calzado de seguridad Marca funcional y ombú Artículos de seguridad industrial Venta y recarga de matafuegos Distribuidora SID